¿Sabías que existen otros puntos de asistencia tributaria? Y son totalmente gratuitos. Te presentamos a los Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal, NAB. Son espacios donde estudiantes universitarios con formación técnica, práctica, proporcionada y avalada por el Servicio de Impuestos Nacionales, te brindarán asesoramiento tributario gratuito, llenado y envío de formularios. Asesoramiento en la oficina virtual. Saber si tienes deudas tributarias. Si tus declaraciones juradas fueron presentadas de manera correcta. Reinscripción y actualización de datos al padrón biométrico digital. Llenado y envío del libro de compras y ventas. Te esperamos en los siguientes puntos. Universidad Pública de El Alto. Universidad Privada, Franz Tamayo, C. de El Alto. Universidad Privada, Franz Tamayo, C. de La Paz. Universidad La Salle, C. de La Paz y El Alto. Universidad Privada del Valle, C. de La Paz. Escuela Militar de Ingeniería, C. de La Paz. Universidad Católica Boliviana, C. de Cochabamba. Y próximamente... Recuerda, hay un NAF cerca de ti.